¡Oh! ¡Que recién me acabo de despertar! ¡Pero que tengo que ir a la escuela! ¡Pero que estoy pasando afuera que hay un señor sin cabeza! ¡Oh! ¡Qué lindo día que hace hoy para ir a la escuela! ¡Pero por qué hay un avión ahí que casi choca contra un edificio! ¡Pero qué le pasa a esta ciudad que estamos en Ohio! ¿Qué pasó? ¿Y que hay adentro esta red? ¡Papá! ¡No quiero ir caminando a la escuela! ¿Me podés llevar por favor? ¿Papá? ¡Papá! ¡Dale! ¿Por qué mi papá nunca me quiere? ¡Que nunca está! ¡Oh! ¡Que está el microescolar! ¡Micro! ¡Que voy a... ¿Qué? ¡Demasiado confortable! ¿Qué? ¡Que todo me mata! ¿Qué o qué? ¿Por qué me mató mi sillón? ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir a dormir a mi camita, papá. Anda a dormir ahí y se... ¡Que la cama me mató porque también es muy confortable! ¡Aunque sea me dejen jugar Roblox! ¡Moriste de adicción! ¿Qué? ¡No puedo ni siquiera jugar a los caguitos! ¡Papá! ¡Dense acá, papá! ¿Por qué todo me mata? ¡Oh! ¡Que ahí está mi papá! ¡Papá, ¿qué haces? ¡No! ¡Que me pegó una patada! ¡Que ni siquiera mi papá me quiere! ¿Pero quién me va a llevar a la escuela entonces? ¡Y red! ¡Dejá de jugar a los jueguitos! ¡Dale, papá! ¡Por favor! ¡Déjame pasar! ¡Que está Berlina también! ¡Uh! ¿Qué podemos pasar? ¿Pero qué es esto? ¡Que está toda la familia! ¿Y por qué hay una barredora acá? ¿Y este quién es mi tío calvo? ¡Hola, tío! ¡Me das un poco de café! ¡No, la aspiradora! ¡Ay! ¡Que recién me despierto, tío! ¡Me das un poco de café, por favor! ¡Dale! ¡Que ni siquiera café! ¡Me dejen tomar! ¡No, aspiradora! ¡No! ¡Pero déjame pasar! ¡Dale! ¡Que quiere ir a la escuela! ¿Por qué es tan difícil de ir a la escuela en Ohio? ¡Salta! ¿What? ¿Pero por qué? ¿Por qué Serso salta así que se convierte en helicóptero cuando salta? ¡Merlina, vos también sos un helicóptero! ¡Dale que se fue la aspiradora! ¡Pasamos, Serso! ¡Y qué es esto! ¿Por qué hay un señor bailando con cuchillos? ¡No! ¡Que me pego con el cuchillo en la cabeza! ¿Por qué hay un señor bailando con cuchillos en mi cocina? ¡Uh! ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Y por qué hay una llave dorada acá arriba? ¿Y esta llave? ¿O qué podemos agarrar la llave? ¡Toma! ¿Y por qué está flotando alrededor mío la llave? ¡Que de repente estamos en Harry Potter! ¿Esto qué es? ¡Oh, sí! ¡Por fin que estoy afuera! ¡Qué lindo que es! ¿Y qué le pasa a ese avión que está reloj? ¡Dale! ¡Que ni siquiera tocar pastos me dejan y que tengo que ir otra vez hasta afuera! ¡No, por favor! ¡Ahora sí! ¡Nada nos puede hacer daño! ¡Que esto es el auto de papá acá! ¡Oh, no! ¡Pero dale! ¿Qué? ¿Por qué me atropellé al auto de papá que tiene vida propia? ¡Cuidado, Serso! ¡No toques el pasto! ¡Y no que acabas de atropellar a alguien el pasto! ¡Pero Red! ¿Vos vas a la misma escuela que yo? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Por qué se están prendiendo fuego todo ahí? ¡Que están prendiendo fuego a la estación de servicios! ¡Cuidado! ¡Ay, que es mucho descontrol esto! ¿Y por qué hay un señor gigante caminando? ¡Pero dale! Si no me dejan cruzar la calle debería ir por el otro lado, ¿no? ¡Vamos a ir hasta la escuela, Serso! ¡No! ¡Pero cántalo! ¡Que me cayó un cartel en la cabeza! ¡Pero qué pasa en Ohio! ¡Que todo te mata! ¡Ah, que dice no cruzar! ¡Tenemos que esperar a que cambie la luz para cruzar el semáforo, entonces! ¡Dale, Serso! ¡Cruzó con cuidado! ¿Y ahora? ¡Tenemos que ir a agarrar esa llave! ¡Pero por qué hay un auto que va dando vueltas acá! ¡No! ¡Cuidado, señor! ¡Quisieran explotar la estación de servicio! ¡Rápido, Serso! ¡Vamos que tenemos que agarrar la llave! ¡No, dale, señor! ¡Que me atropellé yo! ¡Pero por qué es tan difícil ir a la escuela! ¡Yo solo quiero ir a la escuela, papá! ¡Por favor! ¡Ay! ¿Qué pasó el auto? ¡Dale! ¡Vamos rápido, Serso! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Agarra la llave, Serso! ¡Bien! ¡Y ahora escóndete! ¡Escóndete aquí! ¡Uuuh! ¡Que se me atropellan rápido, Serso! ¡Vamos! ¡Que tenemos que entrar acá ahora! ¡Pero por qué hay tantos helicópteros dando vueltas! ¡Pero qué pasa en Ohio y hay un barco! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace un barco flotando en el aire? ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir a comprar una coca ¿Por qué se murió el gatito acá? ¡Eh, dale! ¿Por qué me mataron ahora, no? ¡Si ya me ha entrado! ¡Ay, menos mal que me tomó el checkpoint! ¡Que si no tenía que hacer todo de vuelta! ¡Eh! ¿Y esto que hay acá? No sé, pero me parece que es pipí eso ¡Y por las dudas no lo voy a tocar! ¿Y por qué? ¡Dale! ¡Vamos a pasar así, tranquilito, Serso! ¡Cuidado con el pipí! ¡Dale! ¡Que pase! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y que hay otra aspiradora! ¡Cuidado con la aspiradora! ¡Dale, vamos, Serso! ¡Vamos! ¡No, cuidado, que vienen! ¡No, dale! ¡Papá, por favor! ¿Por qué no me quisiste llevar a la escuela? ¡Ah, que capaz podemos ir al otro pasillo! ¡No, rápido, Serso! ¡Vamos al otro pasillo! ¡Ole, Serso! ¡Me disparó con el arma! ¡Dale! ¿Querés que ahora me dejan pasar por ahí? ¿Pero cómo agarro la llave? ¡Dale, que Red pasó por allá, gatito! ¡Ayúdame, por favor, a pasar del otro lado! ¡Voy a esperar a que pase la aspiradora! ¡Dale, ahora! ¡Rápido! ¡No, que me... ¡Dale! ¿Qué hace media hora que estoy tratando de salir acá? ¡Que voy a llegar tarde a la escuela! ¡Señor calvo, que nunca más voy a volver a su tienda! ¡Que estuve como 40 minutos para salir! ¿Y qué es esto? ¿Qué está pasando acá? ¡Que están los militares! ¿Por qué están disparando? ¡Y que hay un cerco eléctrico! ¡Pero que yo solo quiero ir a casa! ¿Por qué se halle bombas acá? ¿Puedo pasar por acá? ¡No, cuidado! ¿Pero por qué está todo lleno de bombas siempre en Ohio? ¿Que no me dejan pasar? ¿Y por acá puedo pasar? ¿Con cuidadito? ¡Bien! ¡Que me liberé! ¡Que ese perro gigante! ¡Que me da mucho miedo a ese perro! ¡Puedo pasar por acá! ¡Otra llave! ¿Y de dónde saco una llave? ¡Que no hay llaves acá! ¡Ah, capaz que están atrás del auto! ¡No, dale! ¡Que me quemo el auto! ¡Aquí tengo que hacer todo de vuelta! ¡Ah, que capaz que hay que pasar por el costado! ¡No! ¡Que no tiene puerta! ¡Puedo pasar por acá! ¡Por favor! ¡Que no me mate nada! ¡Oh! ¡Que llegamos de nuestro lado! ¡Y por qué helicópteros disparando! ¡Yo no sé si quiero pasar por ahí, eh! ¡Aquí tenemos que encontrar la llave de acá todavía! ¡Vamos a cruzar! ¿Estoy cruzando bien la calle? ¡Que está el perrito cuidando la llave! ¡No, dale! ¡Que me cayó un cartel en la cabeza! ¡Pero qué! ¿Y por qué hay un bebé en pañales ahí que está haciendo el helicóptero? ¡Es muy raro, Jayo! Entonces, si no puedo ir por la vereda, tendré que ir por acá. ¡Dale rápido, Cerso! ¡Dale rápido! ¡No, cuidado que viene el perro! ¡Cuidado que viene el perro! ¡Déjalo pasar! ¡No me piso el perro! ¡No, dale! ¡Que me pisó el perro gigante! ¿Y cómo hacemos para agarrar la llave, entonces? Si está el perro ahí caminando y se cae... ¿Pero cómo es el señor para que no le pegue el cartel en la cabeza? ¿Acapás que podemos venir por acá, pasamos el cartel y vuelve a subir a la vereda? ¡Dale, por favor, que no se caiga el cartel! ¡No! ¡Que se le cae el cartel en la cabeza! ¿Acapás que todos los carteles se caen? ¿Tengo que pasar cuando no esté el perro? ¡Hola, señor perrito! ¡Me deja pasar, por favor! ¡Dale, Cerso! ¡Pasa rápido! ¡Pasa rápido! ¡Me toca volver a meter! ¡Que es muy difícil esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Que casi me pisa el perro! ¡Uh! ¿Qué puedo agarrar la llave? ¿Qué puedo agarrar la llave? ¡Dale, Cerso! ¡Agarra la llave! ¡Después de que 58 veces me pisa el perro! ¡Que pude pasar la puerta! ¡Pero ahora tenemos que pasar dos helicópteros! ¡Pero por qué se están peleando los helicópteros! ¡Dale! ¡Vamos, Cerso! ¡Cuidado! ¡Estamos pasando bien! ¡Bien! 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 ¡Dale, que llego! ¡Dale, que llego! ¡Sí, que llego! ¡Pero que eran re fáciles los helicópteros! ¡Que me robé un gato y todo! ¡Y ahora tengo que subir por esta señal! ¡En serio! ¡Cuidado, Cerso! ¡Por favor, no te caigas! ¿Y por qué hay un objetivo ahí? ¿Hay alguien disparando? ¿O qué es esto? ¡Por qué tiran bombas! ¡No, dale! ¿Por qué me tiran bombas del cielo y no? ¿Qué tengo que pasar en el helicóptero de vuelta? ¡No, gatito! ¡Que salió volando rápido, Cerso! ¿Tenemos que subir acá? ¡Que estoy en el cartel! ¡Que me llevo hasta el otro lado! ¡Y pasamos del otro lado! ¡Vamos! ¿Por qué se me agarra el cable en la cabeza? ¿Y qué está nuestro amigo el gatito? ¡Hola, gatito! ¿Es para allá el camino, gatito? ¿Te aseguro no vas a explotar ni nada? ¡Oh, que lo logró el gatito! ¿Qué está pasando? ¡Sí, tiene que ser por el... ¡No, gatito! ¡Ay, espero que sea por allá el camino, gatito! ¡Que no me quiero morir! ¿Quién es este señor? ¿Por qué está el señor de Assassin's Creed acá? ¡Que tiene algo en la mano! Yo por las dudas no voy a preguntarle nada. Dale, Cerso, crucemos la calle con cuidadito. ¡Dale, que me dispararon! ¿Pero qué es esto, Jaios? ¿Y dónde está la escuela todo esto? ¿Qué es esto que yo no veo? ¿Será esa la escuela? Acá ahí está el autobús. ¿Capaz que tenemos que llegar? Se acaba de caer un avión. ¡No! ¿Pero qué le pasa a este juego? ¡Mirá, mamá, que estoy llegando a la escuela! ¡Sí! ¿Y que está el vecino cortando el pasto? ¿Por qué el vecino está cortando el pasto? ¡No, que no va a pisar! ¡Dale, gatito! ¡Vamos, que tenemos que pasar! ¡Dale, gatito! ¡Cuidado, que viene! ¡No, dale! ¡Se lleva bien escondido y que lo agarró el gatito también! ¡Ahora, gatito! ¡Dale, que pasamos, gatito! ¡No, no! ¡Escondite acá, Cerso! ¡Escondite acá! ¡Que casi me pisa a mí también! ¡Perdón, gatito! ¡Pero yo me salvé! ¿Y llegamos a una casa? ¿Y ahora qué hay que pasar por arriba de estas cosas? ¡No, pero es re difícil! ¡Dale! ¡Dale, Cerso! ¡No te mueras, por favor! ¡Sí, no! ¡Que casi llego! ¡Que hay un pedro en el medio también! ¡Pero por qué no me dejan ir a la escuela! ¡Dale, dale, si yo no hice nada malo! ¿Qué pasó? ¡Sí, que lo logré! ¡Dale, Cerso, rápido, por favor! ¡No quemas pedras! ¡No sé cómo lo logré! ¿Y hola? ¿Qué es este lugar? Tengo miedo. ¿Qué va a pasar? ¡Un ascensor! ¿Podemos entrar al ascensor? ¡Que vamos para arriba! ¡Sí, por fin que voy a llegar al colegio! ¡Ascensor va para arriba! ¡Vamos, que me voy a escapar! ¡Una estrellita! ¡No sé si tocarla! ¡Tengo miedo a tocar la estrellita! ¡No quiero tocar nada que no sea necesario! ¡Qué, qué, qué trae las pinzas acá! ¡Pero cómo la agarro! ¡Vamos, que por fin pasé! ¡Que estoy más cerca de llegar a la escuela! ¡Porque hay un portal de Minecraft acá! ¡Me voy a ir al Nether! ¡Que no quiero ir al Nether! ¡Por favor, papá! ¿What? ¿Y por qué hay autos de repente? ¡Que esto no es el Nether! ¡Y hay un perrito de vuelta, ¿no? ¡Rápido, Cerso! ¡Que tenemos que llegar! ¡No, cuidado! ¡No, dale, perrito! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar, perrito! ¡Que queda de escuela! ¡Que no sabe manejar todavía a Cerso! ¡Dale, Cerso! ¡No, no, no! ¡Que chocaste mucho, Cerso! ¡Dale, perrito! ¡Déjame pasar, por favor! ¡Sí, Cerso! ¡No, Cerso! ¡No! ¡Dale! ¡Pero que es imposible esto! ¡Que hasta piedras caen! ¡Que no voy a llegar más a mi escuela! ¡Si está todo lleno de... ¡No! ¡Ya no aguanto más esto! ¿What? ¡Pero que pasamos por otro portal de Minecraft! ¿Y que me trajeron de vuelta a casa? ¡Sí! ¡Parece que seguimos en Ohio! ¿Pero dónde está la escuela, da? ¿Que estamos otra vez en casa? ¡Papá! ¡Acá estoy, papá! ¡Ay, papá! ¿Por qué no me quisiste llevar a la escuela? ¡Te vas a quedar ahí, ¿no, papá? ¿Sabés qué? ¡Te odio, papá! ¡Me voy a ir a la escuela! ¡Que está el autobús! ¡Sí! ¡Vamos a llegar a la escuela! ¡Cortamos arriba del autobús! ¿Dónde va el autobús? ¡No, cuidado, autobús! ¡No! ¡Pero qué le pasa! ¡No, autobús! ¡Pero dale! ¡Que me cayó el corto de la cabeza! ¡Vamos! ¡Que le estoy pasando! ¡Sí, que vamos a llegar a la escuela! ¡Esa es la escuela! ¡Pero se acaba de derrumbar la escuela! ¡No, cuidado con el avión! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡¿Qué pude bajar?! ¿Y dónde está la escuela? ¡Dale! ¿Qué le hicieron? ¡Que la destruyeron toda! ¡Pero qué! ¡No! ¡Dale! ¡Que tardé tanto que me destruyeron la escuela! ¡No! ¿Y ahora cómo voy a poder ir a clases? ¡Toda tu culpa, papá! ¡Mirá que me rompieron toda la escuela! ¿Y ahora cómo voy a hacer para tener clases? ¡No! ¿Pero qué? ¿Por qué hay avnis acá adentro? ¿Qué? Yo creo que hasta acá lo vamos a dejar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!